Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les voy a recomendar dos películas para que puedan disfrutar este fin de semana. Una para adultos y otra para niños el domingo. Vamos con la del sábado, sábado 2 de mayo a las 10 de la noche por Fox Movies 559 de nuestro Telpin TV Smart. Una película muy esperada que fue un éxito total aquí en Pinamar en el Sinoasis. Estoy hablando del robo del siglo con Guillermo Franchella y Diego Peretti basado en un hecho real. Esto será el sábado a las 10 de la noche por Fox Movies. Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco. Vas a necesitar máquinas y equipos, así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor. Yo en este momento no tengo un peso. ¿Se te ocurre a alguien? Hay un tipo. Hola Mario, habla Fernando Araujo. Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar. Espero que no seas violento. ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos? No sé por qué el doc te habló de mí. Porque sos el número uno. Te propongo algo. Un solo robo, bien grande. Estamos a 18 metros de ser millonarios. ¿Voy a tomar? Hay buenos sistemas de seguridad para evitar el robo express y hay buenos sistemas de seguridad para evitar el boquete. Pero nunca nadie creó hasta ahora un sistema de seguridad en el caso de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. No te metas en quilombos, papá. Se me está descontrolando un poquito la tropa. ¿Quién se fue de boca? No puedo pararnos más. ¿Quieren entrar? No les tiren más. Que los cumpla feliz. ¿Qué es un melorio esto? Todo, vamos. Estamos arriba de esta combichoreada en este barrio de mierda. Así que dejala en marcha, porque si llega a surgir cualquier sorpresa, nos podemos mover rápido. ¿Está? Ok. Hace lo que te dice. Y el domingo, una para chicos. Ralph el Demoledor, basado, por supuesto, en este juego de arcade para los más chiquititos. Eso lo van a poder disfrutar por Cinemax 509-510 HD. Domingo 3 de mayo a las 10 de la noche. Espero que lo disfruten mucho. Buen fin de semana. Nos vemos en lunes. Chau. ¡Voy a demolerlo! ¡Feliz el reparador! ¡Hora de cerrar! Último juego. Todos afuera. Mi nombre es Ralph el Demoledor. ¡Voy a demolerlo! Llevo 30 años haciendo esto. Cada vez es más difícil amar tu trabajo. Yo lo reparo. Cuando parece que nadie te aprecia por hacerlo. ¡Séme a cerrarlo! ¡Voy a demolerlo! 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 Le va mejor al bueno, ¿no es así? Gracias, Ralph. Yo soy Zangief. Soy un villano. ¡Hola, Zangief! Ralph, eres malo. Pero no significa que seas malo, ¿sí? ¡Zombie! ¡Villano! ¡Hola, Zangief! ¡Hola, Zangief! ¡Amarte como eres! Ya no estoy dispuesto a ser el villano. Ralph abandonó su juego. Bienvenidos a la estación central de juegos. Los trenes para todos los destinos de juegos están abordando. Todo cambiará ahora. Ralph, ¿saltas entre juegos? ¡Fuera del juego, amigo! ¿Cómo te llamas? Ralph, el demoledor. ¿Eres un vagabundo? Trato de ser bueno. Trato de ser bueno. Estás imitándome. Estás imitándome. Es grosero. Es grosero. Y esta conversación se terminó. Y esta conversación se terminó.